Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta el corazón Porque se siente a toda mecha cuando me empujo el tercer calón Tomando copas se va la pena y la tristeza y llega el amor Yo he de seguir vaciando botellas para darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de mierda cuando me empujo el tercer calón Y el tercero de la mayor me da por todas las fechas para eso ¿Dónde está la borracha? ¿Dónde está la borracha? En la cantina me doy la vida y en la banqueta es un revalor Ay, qué chiquita se ve en la calle, hasta parece en un gallejo Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Tengan botellas, no me abandonen, que a ella muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de mierda cuando me empujo el tercer calón ¡Ey! ¡Ay, no, con todas las muchachas bonitas esta noche! ¡Y te hacemos las abanjas! ¡En la obra de las nubes! ¡Ey!